¿Y lees? Voy a probar uno, ¿cuál? Eh, yo creo que el hummus te va encantando. Tuve tu pastelería muy rico en los macarrons. ¿Te trataron bien? Sí. Mucho calor nomás, pero un día terrible. Ya rompió el aire. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Bueno, vamos a ponerlo a esto. ¿Le hiciste una crítica del calor en la pastelería vetular? No, no, un comentario no. Es constructivo. Por los empleados, pobre por mí, no. Ah, ¿lo estaban haciendo mal los empleados? Supongo que sí. No, pero se arregló. No, no, no.